Si quieres que el día te vaya bonito, vete al mercado dando un paseíto. Entra contento, temprano, jajai. Saluda a tu vecina. Muy buenas, ¿qué hay? Nada de prisas, ni estrés, ni cuatro. Comerás como un señor si te lo curras un rato. Hola, saluda a la gente. Hombre, ¿qué pasa? Soy una seta de hace tiempo. No envejezco, me conservo, porque soy de muy buena calidad. Bueno, venga, le dejamos aquí a la seta. Esta se conserva muy bien, lleva años conmigo y está igual, igual, igual. Aquí no cambiamos, como tenemos una alimentación muy correcta, pues es la forma de mantenerse, ¿verdad que sí? Bueno, me lavo las manos, como todos los días antes de empezar. La higiene es de las primeras cosas que tenemos que tener presentes en la cocina. En todos los sitios, pero en la cocina siempre. Y nos vamos a marcar un arroz con setas y unas gambas. Plato sencillo, rico, para hacerlo cualquiera. Si queréis más caldoso, si queréis menos caldoso, eso a vuestro gusto. Pero nos vamos a marcar un arroz sencillo e interesante. Y luego de segundo nos vamos a marcar una cabezada de cerdo, que la vamos a hacer en salsa. La cabezada de cerdo es la parte más sabrosa del cerdo, del chuletero, la cabezada. Que tiene un poquito de grasita, pero queda muy rico y lo vamos a hacer guisado. Dos recetas para triunfar en cualquier mesa. Atentos. Pues aquí tengo los ingredientes para no fallar. Mirad el primer plato, ¿eh? Arroz. Unas setas de cultivo. Pueden ser cualquier tipo de seta, ¿eh? Nos va bien cualquier tipo de seta para hacer este plato de arroz. Unas gambas. Yo aquí tengo unas fresquitas, pero pueden ser congeladas tranquilamente, porque va a salir muy rico el arroz. Los ajetes tiernos que ya empiezan, estamos en temporada, y una cebolleta. Mirad qué ingredientes, y con estos ingredientes más un poquito de aceite y sal, lo vamos a bordar. Lo vamos a bordar. Y lo primero que voy a hacer es hacer un caldo, porque vamos a hacer el arroz con un caldo hecho con las cabezas y todas las cascaritas de las gambas. Hacemos un caldo aquí. Lo vamos a rehogar un poquito. Tres cucharadas de aceite, así en una cazuela. Y aquí rehogamos primero. Voy a quitar el tapón, quedando más ligero, sin tapón. Así. Ahí. Y ahí. Le doy calor. Mirad, primer trabajo. Sencillo. Vamos, quitando las cabezas. Como muchas veces os suelo decir cuando hemos hecho un caldo y decimos, vamos a congelar, guardamos para cuando necesitemos. Pues si tenéis algún caldo congelado por ahí, lo sacáis y utilizáis para hacer esto que voy a hacer yo hoy. Aquí voy pelando las gambas, les quito las cabezas, porque esto luego le va a dar color y sabor a este arroz. Color y sabor. Venga, a rehogar las gambas. Luego seguimos. Aquí tenemos ya, ¿veis? He ido soltando las cabezas y limpiando las gambas. Tenemos esto rehogado. Y aquí es importante ahora. Le ponemos el agua para hacer el caldo. Vamos a poner el doble de caldo y un poquitín más a ese arroz. O sea que yo, más o menos ahí, yo creo que es suficiente. El doble y un poquito más, pizca de sal. Yo suelo calcular a ojo, el perejil también, si lo metemos dentro. Bien, esto tenemos en marcha el caldo. ¿Qué hacemos ahora? Como tenemos las gambas para el final, esta cebolla, los ajos tiernos y las setas, las voy a ir picando para ir pochándolas en una tartera donde vamos a marcar ya el arroz. Pero mientras se nos hace el caldo, vamos adelantando. Esta semana he estado en Andalucía. A mí me gusta mucho Andalucía. Otros sitios también, pero Andalucía llevo años que la verdad es que me tienen enamorado. Málaga, concretamente, y esto es en San Pedro de Alcántara, que es un barrio que pertenece a Marbella, pero Marbella tiene 22 kilómetros de costa. Es impresionante. Y estábamos comentando aquí, porque ahí atrás tengo yo el monte, el Chindóqui, que os enseñé, que es de mi pueblo, en Beasain, se ve en Zaldivia. Y hay un monte muy parecido a ese, estás en Puerto Banús, en la milla de oro esa famosa que dicen. Estás paseando por allí y atrás hay un monte que creo que se llama La Concha. Y yo, un monte precioso, precioso, porque claro, todos los que vamos a la costa, a Málaga, Andalucía, parece que vamos buscando el mar, el mar, el mar y la playa. Pero hay unas montañas maravillosas en Andalucía, maravillosas. Y yo, a mí me llama mucho la atención, en Málaga concretamente, estuve en Sedella hace unos años, Sedella, que es donde mi amigo Lauren Rosillo tiene una bodega de vino tinto, él mismo, que hara en la tierra con mulos, en Sedella, y hace un vino extraordinario. Lauren, te mando un saludo cariñoso, un enólogo de los enólogos punteros en España, Lauren Rosillo, no os olvidéis, este apellido a mí no se me olvida. La cebolla, grande entre los grandes, de los que hacen buenos vinos. Bueno, la cebolla adentro, mirad, los ajos tiernos, cómo me lio hablando yo, es que me acuerdo de la comida, y el otro día, con las gambas, estuve en San Pedro de la Cántara, y es lo que os iba a comentar, en el ancla, un sitio me encanta, un restaurante con todo producto marino, marinero, productos frescos, mariscos y pescados del día, y una tortita de camarones. Nos comimos, Luis y Mariby y yo, una amiga de Luis y Intima, y yo los tres. Luego, tenían unas gambas blancas, y les dije, ¿estas gambas de dónde son? Estas gambas son de aquí, Carlos, son de aquí, son de aquí, ¿eh? Y esto, ¿cómo las ponéis? O cocida o a la plancha. Y le dije, ¿y tú cómo? Cocida, Carlos. Le dije, cocida, cuatro gambitas para cada uno, y luego una hurta a la sal, en el ancla. Les mando saludos. Son muy buenos cocinando el pescado y el mariscón, muy buenos. Bueno, pues dicho esto, ya tenemos pochando la cebolla, los ajos tiernos, y ahora pico también las setas, y las añado ahí, y se vaya pochando todo, el caldo ya está hirviendo, lo vamos a tener hirviendo unos 10-15 minutos, ¿eh? No demasiado, porque ya con 10-15 minutos le saca la sustancia. La cebolla con los ajos tiernos, ya pochadito, aquí. Y a esto le añadimos ahora las setitas. ¿Veis? Una buena cantidad de setas, ¿eh? Porque las setas es todo agua, ¿eh? ¿Veis? Que parece que es una barbaridad, pero esto aquí ahora lo dejamos cocinar un poquito, que se cocine aquí con la cebolla y el ajo tierno. Así. Le ponemos una pizquita más de sal. Qué forma más sencilla de cocinar, ¿verdad? Bueno, hemos cocinado las setas también. Importante darle este rehogadito que le damos, ¿eh? Estábamos aquí disfrutando del olor, del aroma y de comentarios que hacíamos. Hay que comer muy bien, porque, ¿sabéis? Es que nos vamos a morir todos. Qué suerte, ¿eh? Nos vamos a morir todos, pero cuidado. Comiendo rico, rico. No se os olvide, este es el momentazo de los humanos. La comida. Ahí tenemos ya el arroz con las verduras. Ahora, le meto una coladita, el doble y un poquito más. Yo lo voy a medir así para que veáis más o menos. Uno. Bien. Dentro. Vamos con otro golpe. El doble y un poquitín más. Venga. El doble sería ahí. Con el sabor de las gambas. Atentos a la jugada. Y un poquito más. Lo había medido casi perfecto, ¿eh? Casi perfecto. Sí, señor. Así. Ya está todo dentro. Retiramos esto. Le damos un meneíto aquí. Así. Y ahora solo nos queda esperar. Un ratito. 18 o 20 minutos a que se haga el arroz. El arroz se consume en todo el mundo. En España consumimos 7 kilos por persona al año. Es una buena cantidad, ¿eh? Y hay países que consumen más, ¿eh? Hay países que consumen más que nosotros. Pero 7 kilos de arroz al año por persona es una buena cantidad. Y lo hacemos de tantas maneras distintas, ¿eh? Arroz caldoso, arroz, la paella típica, los arroces que hacemos cada uno en nuestra casa a nuestro aire, arroz blanco, arroz con leche. Joder, ¿qué sería de nosotros sin el arroz? Otra cosa que vamos a tener en cuenta. ¡Eh, eh, eh, arroz! No me falles. Bueno, este arroz huele fantasía. Lleva 16 minutos. Entonces nosotros ahora, mirad, a las gambitas que hemos pelado con anterioridad, que hemos hecho el caldito con... Las coloco aquí, con las manos limpias siempre, ya sabéis, siempre que vayáis a meter la mano en la comida tenéis que tener las manos súper limpias, ¿eh? Y yo me las acabo de lavar para hacer lo que estoy haciendo ahora. Porque siempre pienso, hombre, si lo que yo cocino la gente se lo va a meter por la boca, yo tengo que estar lo más limpio posible, ¿eh? Lo más limpio posible. El otro día me decía un cardiólogo, yo no sabía, no le conocía de nada, me entró él, dice, Carlos, yo soy cardiólogo. Y con las recetas que tú haces, me dijo así, ¿eh? Estás salvando más vidas que nosotros. Y yo, hombre, no me lo puedo creer, digo, no me lo puedo creer. Carlos, estate convencido, estás haciendo una cocina sensacional, limpia, variada, que es lo que todo el mundo tiene que comer, muy variado, para estar sano, ¿eh? Así, así, así. Y ahora, que ya lleva 17 minutos, con esta charlita que os he metido ahora, le pongo un poquito de perejil picado así, lo tapo y lo dejo. Tres minutos ahora, con el fuego apagado. Y en esos tres minutos se van a cocinar las gambas, para que no se pasen, para que estén en el punto. Vamos a esperar tres minutos y nos vamos a la mesa. Vais a ver qué pinta van a tener esas gambas y van a estar en su momento, ágil. Tú que eres tan guapa y tan lista, tú que te mereces un médico, un dentista. Bueno, mirad, la presencia, súper, ¿eh? Ahora, el momento de servir, ¿veis? Las gambas han quedado perfectas aquí hechas encima, ¿eh? Perfectas. Va, qué arroz. Jugosito, en su punto, con las setas, las gambas y todo el saborazo que se han llevado. Así y así. Por ejemplo, esta sería la ración a la que le ponemos la bandera y ahí tenemos el resto a la fuente. Qué placer poder comer así, ¿eh? Lo hemos hecho en 25 o 30 minutos. Esto es un pasatiempos. Pues lo tenemos ya. Si con alcachofas también estaría muy bien este plato. Y si hacéis una ración un poco hermosa, con plato único, esto con una ensalada y un postre, una naranja en rodajas, estaría perfecto. Pero nosotros hoy tenemos una cabezada de cerdo en salsa. Un poquito de esto y un poquito del otro. Bueno, aquí tengo la cabezada que vamos a cocinar ahora. Mirad, una cabezada de cerdo, que es una carne fantástica. Probablemente lo más jugoso del cerdo. En el chuletero, cabezada, la misma palabra lo dice, está al lado de la cabeza, en el chuletero. Tenemos la cabezada aquí, entera. Ahora, tenemos cuatro dientes de ajo, una cebolla, un pimiento verde, granos de pimienta, nuez moscada, vino blanco, agua, hoja de laurel. Y luego lo vamos a acompañar con unos pimientos morrones de lata que los vamos a cocinar suavecito, suavecito, en una cazolita aparte. Para acompañar a esto, un puré de patata, patatas fritas, pimientos de piquillo, unos espárragos trigueros salteados, unos champiñones, lo que queráis. Bueno, esta es una receta que es de Rosy, de un bar que hay en barbate, que se llama la tienda de estraza en barbate. Y Marga, nuestra compañera de trabajo, Marga, que le gusta mucho comer, cuando hay alguna receta que le gusta mucho, suele pedir la receta. Y Rosy le dio esta receta, porque dice que le encantó. Pues entonces vamos a hacer lo mismo que decía Rosy, que esa carne que ella tan rica sirve en el bar, la estraza. Mirad, la cabecera, ¿eh? Esta cabecera la vamos a... Va a la tienda de estraza, barbate. Hace tiempo que no he ido a barbate, ya tengo ganas de ir a barbate. Qué buena zona es esa también, ¿eh? Antes ya os he hablado de San Pedro de la Alcántara. Y ahora toca barbate. ¿Veis cómo Andalucía da mucho juego? Mucho no, muchísimo. Y se cocina muy rico. Mirad, primero la cabezada entera la vamos a dorar, bien dorada, lo vamos a hacer en olla. Rosy dice que ella lo hace en cazuela, guisándolo una hora, después de hacer este dorado que le vamos a hacer nosotros ahora. Nosotros lo vamos a hacer en olla y en 30 minutos lo tendremos hecho. Pero primero vamos a dorar bien la cabezada de cerdo. Mientras eso se dora, yo voy a picar la cebolla, el pimiento verde y los ajos. Los voy a tener todos preparados para luego cocinar un poquito antes de ponerlo todo a la vez. Bien. Ya tengo la cabezada bien doradita. La voy a sacar aquí a una fuente. El cerdo, mirad que es interesante. Aquí. Y esto lo dejamos aquí reposar. Bien tostadito, como veis. Bien dorado. Bueno, ahora, en la misma cazuela ponemos la cebolla, el pimiento verde y el ajo a que se cocine. Bien cocinado aquí. Cebolla, pimiento verde y el ajo a la cazuela. Todo lo que crece, nada o vuela a la cazuela. Y aquí rehogamos esto unos 10 minutos. Que se cocine bien las verduras. En esa grasita que ha quedado ahí, donde se ha cocinado la cabezada, de momento, donde se ha dorado la cabezada. Bueno, hemos tenido unos 8 o 10 minutos las verduras aquí rehogándose. Esto ya sabéis que siempre lo hacemos así. Siempre os animo a que rehoguéis bien las cosas. Y ahora sería el momento de añadirle la cabezada que hemos dorado con anterioridad. Y también le vamos a añadir, mirad, unos granos de pimienta. 10-15 granitos de pimienta enteros. Una hoja de laurel entera. Vino blanco y agua. En partes iguales, vino blanco y agua. Un vino blanco y agua. Y un poquito de nuez moscada rallada. Allá voy. Rallamos. Nuez moscada. Cierro la olla. Y cuando empiece el vapor, le vamos a dar 30 minutos. Eh, mezclamos bien así todo ahora. Vale. Cerramos la olla. En una cazuela normal, esto os llevaría una horita. En la olla, cuando empiece el vapor, 30 minutos y será suficiente. Esperadme un poco porque tiene mensaje. La carne la hemos cocinado 30 minutos en la olla y la hemos dejado enfriar. Bueno, esto es importante, eh. Bien. Ahora, mirad. Un ajo picadito. Aquí, con dos. Dos cucharadas de aceite. El ajo picadito. Y le añadimos los pimientos. Morrones de lata, que vienen sin piel, vienen muy bien para acompañar. Esto no venía en la receta, pero lo hemos añadido nosotros. Para que tenga así un poquito de color. Y siempre lo vamos a dar. Como los pimientos siempre acompañan también a estas carnes, ¿verdad? Ahí está. El ajo doradito. Así. Así. Pizca de sal. Que se cocinen aquí los morrones un ratito. Podemos utilizar también caldo del que tenían en la lata para añadirle. Luego veré. Igual le añado un poquitín de caldo también. Voy a limpiar el cuchillo. Voy a limpiar la tabla. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar la salsa. Un momentito. Que prefiero primero dejar esto recogido y limpio. Así. Así. Una pasadita siempre viene bien, ¿eh? Ahí. Ya sabéis que me gusta tener las cosas ordenadas y limpias. Dejamos el trapo listo para lo siguiente. Aquí he sacado la hoja del laurel. Porque la hoja del laurel para triturar no viene bien, ¿eh? Ya ha hecho su labor. Le ha transmitido los aromas. Y aquí ahora la salsa. La pimienta. Cuidado. La pimienta no importa tanto. Triturada va a quedar muy bien. Pasamos aquí y trituramos la salsa. Toda dentro. Vamos, Carlos. Venga, que puedes. Ahí, 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 ahí. Sí, señor. Perfecto. Esto a lavar. Trituramos la salsa mientras se nos hacen los pimientos. Coser y cantar, mirad. Suavecito y a triunfar. Bueno, al bar La Tienda de Estraza en Barbate y a Rosy le mandamos un saludo muy cariñoso. Bueno, hemos hecho una receta de 10. Esto lo tengo a punto. Mirad la salsa, cómo nos ha quedado. La he triturado y la he colado. Aquí no hay ni trozos de cebolla. Aquí está todo perfecto. Bien. Ahora, la carne que le hemos dejado enfriar, hacemos lo siguiente. Esta primera suele ser para el cocinero. La dejo aquí. Y aquí ahora, cortamos fino, en frío, en caliente no vais a poder cortar, pero esto os va a quedar como un fiambre maravilloso. Mirad. Mirad qué aspecto. Y luego con la salsita y el acompañamiento de los pimientitos, otro día de los de triunfo. Y os voy a decir más. Lo que os sobre, lo envolvéis en papel film y lo guardáis en el frío. Y os vale para haceros un bocadillito, un montadito con un pan tostado. Y esto, siempre vais a quedar bien con esto. Siempre. Otro trocito más, que son finitos. Venga, va. Así. Buah, qué buena pinta tiene esto, por favor. Qué buena pinta. Ahí. Ahí. Ahora, le ponemos la salsita. Sin abusar. ¿Veis? Las salsas no son para tapar, son para acompañar. Y ahora, unos pimientitos y el toque de color. Aquí. Así. Esto con un puré. Puré de manzana, puré de patata, puré de manzana con castañas. Le iría de maravilla. La ración, mirad. Parece una pintura de un autor desconocido. Venga, voy con el resto. Y la banderita. Ahí está. En dos viajes. Primero la fuente y el plato. Y luego la salsa. La salsa esa va a venir muy bien, ¿eh? Si hay buen pan... Que tiene que haber buen pan en las casas. No os olvidéis. Epa. Bueno, pues nada. Pedazo de menú el de hoy también. Pues mañana también voy a estar aquí. Sí. Y voy a estar con otras dos recetas fantásticas. O sea que os espero aquí en Antena 3, la antena del ñañán. La tele va a ser así abierta. Abierta. ¡Ah!